Amigos, el dron se me, se me, no sé qué pedo wey, se me desconectó del celular No agarraba bien la señal, no agarraba bien el GPS y pues lo tuve que dejar Estacionar ahí, el pedo El gran problema de esto Es que había una persona wey, había una persona ahí Y otro gran problema Es que pues me tengo que brincar Y quiero hacerlo de allá Ahí wey Buenas tardes Buenas tardes Ahí está el libro Buenas tardes Parece que no hay nadie Bueno, creo que se escuchó alguien por allá What the fuck, acá está el dron La persona estaba por este lado Ahí está Qué pedo Eso es un animal muerto Ay cabrón, estoy adentro de un Ay wey Eso es un pájaro muerto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Baitánicos wey Vean por allá 666 Esto de aquí Pues no, no sé que sea Y me imagino que la persona que estaba aquí adentro ya se ha de haber salido wey Pero vean Pero vean todo este lugar Creo que lo agarramos haciendo un ritual Habrá que analizar esos símbolos después Esta madre me imagino que mejor ni la toco, ¿no? Se escuchan cosas raras por allá Pero bueno, aquí está el dron Mi miedo Ah 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 No, no, no. No, no, no.